Gracias, Presidenta. Hablar de la Cumbre de las Américas y la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador es hablar de dignidad, es hablar de la visión de una estratega que piensa mucho más allá de nuestro país, que piensa en América Latina. ¿Cómo nos hacía falta tener a alguien como Andrés Manuel López Obrador para que diera la cara por todos los demás? Y qué importante su posición, que mucho reconozco y valoro. Ya el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, planteó que la relación no cambiará con México, porque México es muy importante y se mantiene. También el vocero del Estado, Ned Price, también habló que el gobierno trabajará de la mano del canciller Marcelo Ebrard, que es el representante de México y que estoy segura que hará un extraordinario papel, porque ya planteó, que lleva claro, que uno de los puntos que va a tocar es ese bloqueo genocida que tienen contra Cuba y que ya lleva tantos años afectando a un país sin dar ningún resultado. Ha quedado más que claro que la cumbre de las Américas tendría que tener a todos los países de América Latina, y no los tiene. Y los temas que plantean la Agenda Verde, por ejemplo, pues son los países industrializados los que afectan a los menos desarrollados. Es el cambio climático el que le pega a las islas, el que los países insulares están sufriendo, pero no son los gases de efecto invernadero los que producen estos países a los que han excluido en una forma aberrante. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, con importante valor, ha planteado y ha dejado en claro quiénes son los senadores que presionan al gobierno de los Estados Unidos. Y quiénes son nada más ni nada menos que tres pseudo hijos de cubanos que se ven beneficiados de los apoyos del Club del Rifle. Y ellos, sí, ellos se ven beneficiados porque les dan muchísimo dinero para hacer sus campañas y para que aprueben las ventas de armas a otros países y para que no prohíban mientras son los latinos que están muriendo, porque son a México y a la mayor parte de nuestros países donde llegan esas armas con las que se matan a mexicanos y a latinoamericanos. Y digo los nombres, Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez, tres perversos senadores que solamente ven para sus intereses y que le quede claro, muy claro a los votantes latinos para que no les den su voto, porque no se lo merecen. Decir también que la OEA ya es un organismo caduco, que no merece más que ser sustituido, porque efectivamente van a verlo, pero nadie lo valora, no sirve para nada. Hoy tiene que ser cambiado. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una propuesta muy importante. J. Cole, tienes una pregunta del diputado Atanasio, por si la aceptas. Con muchísimo gusto. J. Cole, ¿cuál es su opinión del Partido Acción Nacional de ser tan servil a los Estados Unidos? Pues mira, lo que yo contestaría es que nosotros tenemos un presidente digno que nunca se ha puesto de tapete y lo que ha logrado es el respeto de los Estados Unidos en una forma sumamente importante. Y que en esa postura de nuestro presidente, el presidente ha planteado que se haga como se hizo en Europa. Primero una comunidad europea y luego una unión europea. Y eso nos hace falta en México y en América, en nuestra América, si queremos competir como bloque económico. De verdad, qué decir que estoy orgullosa de tener a un presidente digno, a un presidente que ha puesto por encima los principios, los valores del latinoamericanismo. Que tendrían que entender que ya no estamos en la época de la doctrina Monroe. Ya pasaron esas épocas. Y yo creo que los resultados electorales tendrían que demostrarles que están muy equivocados. Muy equivocados. Porque vienen, dicen una cosa, dicen otra, pero los resultados electorales hablan por sí mismos. Y al hablar por sí mismos, nos dicen que tenemos la razón. Nos dicen que tenemos el mejor presidente de la República. Nos dicen que nos hacía falta un presidente nacionalista, internacionalista, latinoamericanista, como el que tenemos. Y eso nos va a seguir dando triunfos y va a seguir dignificando a México, que le hacía mucha falta. Acuérdense que el rápido y furioso, eso fue algo que llegó con Felipe Calderón. Y vinieron armas donde los mexicanos lo único que ponen son los muertos. Los negocios los hacen del otro lado. Y esto ya tendría que cambiar. Esto se necesita modificar. Por eso es que somos un cambio verdadero, pero les cuesta trabajo darse cuenta de ese cambio verdadero que tanta falta le hacía al país. Esta cumbre de las Américas ya fue muy útil, pero fue muy útil para ver las exclusiones que se estaban haciendo. Continúe con su tiempo ordinario. Gracias, presidenta. Bueno, plantear que el canciller Marcelo Ebrard ha tenido una posición muy firme en el tema de las armas. Un tema que no quieren tocar los que se ven beneficiados por esos recursos. Esos que pagan, que reciben el dinero para ser cubiertas sus campañas. Sé que el canciller Marcelo Ebrard hará un digno papel que de verdad estoy emocionada de pensar que va a hablar clara y fuerte y contundentemente como es el papel de México hablar en contra de ese genocida bloqueo que tienen los americanos por presión de los cubanos de Miami, que son los únicos interesados por interés propio porque piensan que van a regresar y que van a poder hacerse de propiedades y de todo y no les importa el daño que le están haciendo. Una vez más, mi reconocimiento, mi felicitación al presidente López Obrador por su digna posición en defensa de nuestra América. Gracias, presidente.